¿Sabías que el pasaje de primera de Corintios 13, verso 1 al 13, es conocido como el himno al amor? Y es uno de los pasajes más queridos y citados en la Biblia. En este pasaje, el apóstol Pablo expresa la preeminencia y la supremacía del amor en la vida cristiana. El pasaje comienza destacando que sin amor, todas las otras habilidades, dones y acciones carecen de valor significativo. Pablo enfatiza que el amor es la cualidad suprema que da sentido y valor a todo lo que hacemos en la vida cristiana. Pablo menciona la importancia de la fe, la esperanza y el amor, pero señala que el amor es el mayor de los tres. El amor es la base sobre la cual se construye la fe y la esperanza. Primera de Corintios 13, verso 1 al 13, es un pasaje que destaca la importancia del amor en la vida cristiana y nos insta a vivir nuestras vidas con amor y compasión hacia Dios y hacia los demás. Es un recordatorio poderoso de que el amor es el fundamento de nuestra fe y nuestras acciones como seguidores de Cristo. Gracias por ver el video.